Bienvenidos a tu canal con Armando en Tu Cosines Vamos a hacer una gelatina riquísima para este 14 de febrero Y con esto yo pienso que cierro el tanto postre con motivo del 14 Pues para no hacerlos tantas bolas Entonces que les parece si elaboramos una gelapay que les va a quedar riquísima Para lo cual vamos a necesitar Primero 190 gramos de queso crema Media taza de mantequilla Media taza de agua Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Una lata grande de duraznos Tres tazas de agua hirviendo Y una gelatina sabor frambuesa o fresa El chiste es que sea roja Un molde de aro desmontable Pero para lo cual yo le puse abajo un papel manteca o papel encerado Y normalmente yo corto esto En este caso no lo voy a cortar Porque esto me va a servir para jalar perfectamente mi gelapay Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la mantequilla Y ir agregando la mantequilla A la galleta Y vamos a ir revolviendo Vamos a incorporar a nuestro molde Una vez que ya tenemos esta consistencia como de puras boronitas Pero que se pueden unir No quiero una masa tampoco Y creanme que queda deliciosa Aquí toda la pueden revolver poquito Si ven que no se incorporo bien Vamos a esparcirla Por todo nuestro molde Y la vamos a ir presionando Una vez que la tenemos Vamos a meterla a refrigerar Aquí ya nos vamos a ayudar un poquito con la mano Para que quede uniforme Y parejito Acuérdense que en la cocina siempre hay que meter la mano Para que no empiecen a Ay, mete la mano Y pues entonces como fregados Quieren que haga uno la comida Los mejores chefs Los mejores chefs Meten la mano A donde no se Pero la mete Ay, por cierto Un saludo muy fuerte A la que me dijo ayer Que le encantó el pastel de chocolate Pero que Que la verdad Este, le Me quito protagonismo La pulsera Ok, ya la tenemos así La vamos a meter al refri En lo que preparamos los demás Aquí tengo cuatro sobres de grenetina Esto los voy a diluir En tres cuartos de taza de agua Uno Dos Tres Cuatro Movemos Y dejamos que se nos hidrate Por otro lado Voy a poner en la licuadora Mi queso crema Mi lata de leche evaporada Echamos la leche condensada Y vamos a Procesar esto Le vamos a ir agregando Los duraznos Si vemos que no cabe Vamos sacando mezcla Pero si nos tenemos Que acabar La latita Bueno Aquí pasé parte De la mezcla Para poder Echar los otros duraznos A licuar Obviamente Con Mi otra mezcla El almibar El almibar No eh Porque ya nos quedaría Muy dulce Ya llevé la grenetina A microondas Para disolverla Y en esta mezcla Que tengo aquí Lo que voy a hacer Es ir incorporando Mi grenetina Bueno Entonces voy a juntar Ahora así Mis dos mezclas Para que Se junte la grenetina Obviamente Que molí acá Con la mezcla Y voy a mover Perfectamente Esto nos va a quedar Chiquillas No hombre De atrapa viejos Ok Le tiramos esto Tenemos nuestro molde Y vamos A poner Nuestra gelatina Aquí con mucho cuidado Esto lo vamos a llevar A cuajar Por un aproximado De una a dos horas O hasta que se cuaje Completamente Y más o menos Cuando ustedes vean En el refri Que ya se les está cuajando Van a disolver Este paquete De gelatina Si En Dos tazas Y media De agua Nada más Máximo Si quieres echarle Para que no te quede tan dura Tres Miren Justo la medida Yo pensé que iba a sobrar Pero no Bueno ya regresamos Ya tengo la gelatina cuajada La dejé aproximadamente Cuatro horas La gelatina De grosella Yo la Yo la diluí En dos tazas Y media De agua Pero la tienes que dejar Enfriar Completamente Para que tome Esta consistencia Líquida Pero Vamos a meter Al refri Y lo vamos a dejar Por espacio De dos horas Y ahorita Regresamos Dos Ya tenemos Ya tenemos aquí La gelatina Y ahora Hay que seleccionarse De que despegue No se les olvide Engrasar el molde Porque si no Se les va a pegar Muy gacho Entonces aquí Ya voy Con mucho cuidado A despegar Y voy a mover Bien primero Así para que se me despegue Y no tener Ningún error Miren Miren que bonita Queda Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Por eso Deje Este papelito Sale Con Sumo cuidado Chiquillas Vamos a empezar A hacer esto Y vamos A despegarlo Pues ya Desmoldada Ya le quitamos Paperito encerado De los lados Y vean que bonita Nos quedó Ya Ya tú Si quieres Ya tú le pones Acá arriba Que chantilly Que cool whips Que ice cream Que lo que quieras Entonces A mí Si se me hace Perfecta Vamos a probar Una rebanadita Yo les aconsejo Que cuando vayan A partir Una gelatina Este Lo traten de hacer Con un cuchillo Mojado Con agua caliente Para que nos Faltan mejor Miren que bonita Se ve Así Este Los colores Todo Entonces Vamos a probarla A ver Que tal Nos quedó La voy a probar Muy poquito Chiquillas Porque Cuídense Que estoy malito Y con estas Gripas Y helado Pues está Como que Capricornio Vamos a ver Pero para no hacerle Menos Me hago Aloncito Roo 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 No Pechiquillas Está buenísima Las dos Pero la De abajo Está Cremosita Suavecita Totalmente Balacio Les juro que yo por mí me la acababa Pero en serio, no ando muy bien todavía Así es que no me la puedo acabar Está riquísima Háganla, compártanla con sus seres queridos Yo los quiero mucho Les mando muchos, muchos, muchos besos Y recuerden que nos vemos por aquí muy pronto En próximos videos Y recuerden que la cocina es con la Moreno Por obligación